Y ahora voy a intentar eliminar a estos dos, pero tengo que volver... Un momento... Ahí. Ah, sí. Ahí. Y ahora sí podremos eliminar... Por aquí me he fijado, he puesto el mapa antes. De todas maneras, pues... Podríamos asegurarnos poniendo aquí esto, que esto nos avisa si hay algún tipo mirando por aquí. Ahí está este, coño. Pues antes de he mirado el mapa, solamente he visto uno, eh. Pero sin embargo hay tres. Este es de la esquina que está aquí, pero no llega. Bueno, pues vamos a intentar eliminar a estos dos. Uno con el suriken y el otro con la espada de... Ahí va. Ahí cogemos los cuerpos... Ahí. Joder. Joder. ¿Quién coño me ha visto? Otro. Me ha visto alguien y no sé quién. Puede que haya sido este. Bueno, vamos a recogerlo ahora que parece que no hay nadie. Ya está. Ya está. Joder. Pues para mí que no me veía nadie, vamos. Que hay tanta gente por aquí. Dino que habrá sido este, ¿no? Pues no sé, la verdad. A ver si lo muestra ahora. Pues no sé quién me ha visto. Bueno. ¿Para qué le voy a dar más vueltas? Más vueltas. Me han visto y ya está. Y ha sido cuando me he levantado para atacar, me parece, ¿no? No recuerdo ya. Bueno, de momento hasta ahí. Y ahora voy a coger a la civil esta que me tiene un poco mosca. No hay una palma de aquí. No necesito esto. 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 Un saludo. No lo he hecho bien. Vámonos para acá. Con cuidado. En el camino de agua. Aquí espero que no me halla nadie, porque ya sería el colmo. Vale, y esta aquí, porque ya me tenéis harto, lo mismo ha sido ella la que ha avisado, lo cual me extraña, pero vamos. Y ahora sí podríamos incluso subir por aquí, ¿no? Vamos a ver. A ver si por aquí... Podríamos abatir a este, vamos a guardarlo. Y ahora voy a intentar hacer una cosa. Y ahora voy a coger a Yuki, ¿dónde estás? ¿Dónde está la Yuki? Ah, que está aquí. Y es un poco extraña la cosa que voy a hacer, pero primero tengo que averiguar para dónde abre la puerta. La puerta... Sí, entonces vamos a poner aquí la trampa. Vamos a ver si funciona. Con algo de riesgo... Tiene que ser... Tiene que ser... Aquí. Aquí. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si viene para acá. No sé si abrirá la puerta. No la abre. No la abre, yo creía que iba a abrir la puerta. Pero no la abre. La tenía que haber puesto aquí, tal vez. No la abre. Pues... Bueno, voy a hacer otra cosa más. Eso es que está programado... Para que no salga de aquí. Esto me va a recordar al Comandos también. Prácticamente todos los juegos están diseñados por zonas. Y entonces, pues, me imagino que estará programado para que no salga de ciertas zonas. Digo yo. No sé. Es lo que me imagino.